En los próximos días, la Conferencia Episcopal de Nicaragua emitirá una carta pastoral donde abordará la realidad nacional, informó a Noticias 12 Monseñor Juan Abelardo Mata. En estos momentos, la Conferencia Episcopal está preparando un comunicado recogiendo el sentir de este escrito y también otras cosas que los señores obispos han aportado para construir un mensaje que va a ser dado Dios mediante ahora por el día de Pentecostés en una fiesta grande para la cristiandad, momento de fundación de la iglesia y de tomar conciencia de la presencia de la potencia de Dios en medio de nosotros para doblar las rodillas sinceramente, orar y trabajar, porque orando y con el mazo dando, como decía en paz descanse el señor Cardenal Miguel Obando y Bravo, la responsabilidad que tenemos de construir un mundo mejor, de ganarnos el cielo construyendo un mundo mejor, dejando un mundo mejor a la generación que viene detrás. Creo que es una gran responsabilidad que todos tenemos como seres humanos y máxime como creyentes. Esa es nuestra posición. Nos solemos reunir cada mes y siempre un punto de cajón, por así decir, en la realidad nacional, cómo hacer, qué acentos poner, qué iniciativas de la iglesia en la formación de la conciencia del pueblo podemos hacer. Y después, a su momento, también hablar a toda la comunidad, porque también sabemos que en la nación no solamente hay católicos o cristianos, digamos, sino también hay gente de buena voluntad que siente la necesidad de mejorar esta patria. Y creo yo que deben escuchar lo que esta nación como cristiana ha generado, este modo de ser, de pensar que hemos nosotros recibido de nuestros mayores y hay que repristinar y actualizar. Dios mediante, tenemos planificado para el día sábado, creo que 22 de este mes, el próximo sábado, porque el próximo domingo es Pentecostés. Mata aprovechó para cuestionar a los grupos de oposición en el país por la falta de seriedad en los procesos de unidad que demanda la ciudadanía. La gente no confía en el modo de hacer política en el país y los mismos líderes políticos, usted acaba de escuchar la reacción de los líderes políticos de ACPOREL y PLC en la zona de Wigwili, como ellos han protestado de las mismas bases, pidiéndole a sus líderes que se pleguen a la voluntad del pueblo, que ellos no estarían dispuestos a seguir con estas divisiones que los líderes políticos están propiciando. Pienso que tiene que haber un nuevo modo de hacer política que comienza ciertamente con la escucha del pueblo y respetar al pueblo. Se dice que el pueblo es soberano y sus mismas bases, zonas soberanas, deberían respetar la voz de las bases. Marcos Medina, Noticias 12.